Hace décadas que la isla de Lanzarote selló un firme compromiso con la calidad turística. Desde el Cabildo de Lanzarote, desde el Gobierno Insular, este compromiso se plasma en la ordenación territorial y urbanística, en el cuidado que ponemos en el paisaje, en la manera como acompañamos al sector privado con nuestra red pública de centros turísticos o en los altes estándares de nuestro modelo turístico. Este compromiso se plasma también en una oferta privada nada conformista y que ha unido su presente y su futuro con la calidad y la mejora continua, lo que nos sitúa entre los destinos punteros de nuestro entorno cultural. Hace ahora 20 años que vinculamos nuestras responsabilidades al proyecto de Sistema Integral de Calidad Turística en Destino. A lo largo de estas dos décadas, Turismo Lanzarote ha venido trabajando en la mejora de la cadena de valor, que se concreta en 139 empresas adheridas al sistema y 111 empresas distinguidas el año pasado. Hacia el futuro creo que el camino a seguir es muy claro. Los poderes públicos y la iniciativa privada debemos profundizar. Ese es el camino que hemos emprendido juntos y ese es nuestro compromiso. Hacia el futuro de la antigüedad, Turismo Lanzarote Total armada de Calidad Turística Hacia el futuro de la agonesa